El INPEC tiene abierta la convocatoria para los jóvenes que deseen prestar su servicio militar como auxiliares bachilleres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Estas jornadas de selección e incorporación se vienen realizando en el Centro de Instrucción ubicado en el establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista. Al iniciar este camino pueden tener la oportunidad de formar parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, igualmente tener sus capacitaciones, formar parte de los grupos especiales, Caninos, Grupo de Reacción, Policía Judicial. Los jóvenes que son sufragantes solamente tendrán que pagar 11 meses de servicio militar, cada mes se les dará una bonificación de 575 mil pesos. Los jóvenes que paguen el servicio militar, si son de acá en el mismo municipio de Sonzón, pueden pagar el servicio militar acá mismo en el establecimiento si lo desean. Dicha convocatoria va dirigida a los jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad. Igualmente debe ser bachiller, colombiano, no tener problemas judiciales, tiene que superar un proceso de selección. La documentación para prestar el día de la preselección son cuatro fotocopias de la cédula de ciudadanía a color legible y ampliada al 150. Una fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los padres ampliada al 150. Una fotocopia del diploma bachiller y una del acta de grado. Dos fotocopias a color tamaño 3x4 y una tamaño 7x8 centímetros con fondo blanco. Una copia del registro civil de nacimiento, una fotocopia del carné de la EPS o CISBEN. Copia del carné de vacunas, formatos debidamente diligenciados y formatos del folio de vida FV1, que ese formato lo descargan ya en la escuela de auxiliares, en el centro penitenciario de Bellavista. Mayores informes en las instalaciones del centro penitenciario y carcelario del municipio de Sonzón o a través de la línea telefónica 869-1407.